Hola a todos, Rubén Darío les saluda y me encuentro desde el Glam Room. Hoy les voy a hablar de un tema un poquito complejo pero muy sencillo de hacer. Hoy les voy a enseñar una manera muy fácil para que logren tapar por completo las ojeras, las fastidiosas ojeras que a todos nos incomodan. Aquí tengo cuatro tipos de concealers, tengo uno verde, uno rosado, peach y tonalidades naranjas, pero por supuesto si no tenemos estos productos en casa que son muy profesionales les tengo una alternativa diferente y una alternativa bastante económica para hacer. En el caso de mi modelo ella tiene una tonalidad un poco verdosa. ¿Y cómo vamos a contrarrestar este verde antes de aplicar el corrector? Con labial. En este caso voy a utilizar un labial naranja y es súper sencillo el paso. Vamos a aplicar solamente en el triángulo invertido que es la parte donde por general siempre está esta tonalidad que es la la ojera. Y la ojera simplemente es sangre acumulada que hay que drenar con productos, con masajes faciales para lograr sacar esa sangrecita que se nos acumula ahí. Esto al principio se ve un poco extraño, pero es indispensable contrarrestar primero el color de la ojera de nosotros para entonces aplicar el corrector. Porque nos pasa muchas veces que compramos un corrector y de repente decimos, decimos, no me funciona, no es el producto que yo necesitaba. Pero no es eso. El problema es que primero tenemos que contrarrestar el tono de la ojera que tenemos y luego entonces aplicar el concealer. Vamos a difuminar. Mira hacia arriba. Vamos a difuminar este tono. Si es necesario también lo podemos aplicar. Cierra los ojos. También lo podemos aplicar en el párpado superior, en el párpado, en el párpado móvil en este caso, para ser más exacto. Y luego entonces aplicamos el corrector tradicional. La función del naranja es, como les decía, contrarrestar el color para que el trabajo del del concealer sea más fácil. Terminamos difuminando el corrector. Y esto es todo. De esta manera hemos logrado el objetivo que es corregir perfectamente las ojeras. Muy fácil de hacer, muy sencillo. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido y nos vemos en la próxima.